Jim Flex, el gimnasio oficial de las agritas de Mexicali, presenta Muy contento, lo platicaba hace algunos meses, fue una temporada de ensueño Realmente siempre tenemos buenos porcentajes, trabajamos mucho para eso, nos preparamos Pero bueno, esta temporada fue mucho más allá de los porcentajes que había tenido Creo que hubo muchas modificaciones en cuanto a la preparación, a la mentalidad, muchas cosas Y sí, pues estamos muy contentos, batear 400 está muy difícil, es día con día, una temporada muy larga Pero creo que nos preparamos bien Cambiamos mucho, le bajamos mucho a las pesas, normalmente me gustaban mucho las pesas Bajamos mucho a los pesos, hacemos más repetición, más resistencia Y el cambio más radical fue, en la mecánica de bateo, fue levantar el pie, o sea muy alto Para dejar entrar la bola, y el otro fue el boxeo Creo que me ayudó mucho con la cintura, fortalecer lo que es el abdomen, la espalda baja Y estar bien fincado para golpear con más fuerza y consistencia la bola Bueno, vengo con la misma mentalidad de lo que me ha dado resultado Primero que es el trabajo, ¿no? Totalmente Y bueno, tenemos pensado seguir haciendo lo mismo Trabajar con el boxeo, trabajar con la cintura Y bueno, modificar un poquito más la fuerza Más la fuerza, la velocidad también Porque aquí estos pisos están un poquito más duros Pero en general venimos con los mismos Ya, de mi parte y de algunos compañeros con los que coincidimos Nos gusta tener un descanso activo, que le llamamos Seguimos corriendo, seguimos preparándonos Pero si vamos a un 80% de la preparación Ya con unos 7, 8 días ya estaremos listos para empezar con los juegos Me tocó como contrario, se me hizo un excelente pelotero Creo que es un ejemplo Su ética de trabajo, su ética profesional La forma como jugaba el béisbol Creo que inspiró a muchos Era de nuestros ídolos, de chicos Y ahora como manager, pues me gusta Es un manager joven Que tiene una idea más dinámica de jugar El equipo que tenía en Monterrey O que tenía en Monterrey Que ya acabó la temporada Se le prestaba Creo que este equipo de ahorita de Águiles También se le presta para las jugadas Un equipo rápido, con fuerza Tiene todo Y no dudo que tenga éxito Muy contento Muy contento La verdad siempre había Con mi esposa lo platicaba Que queríamos vivir cerca de la frontera Un clima un poquito más fresco A comparación con los demás Una ciudad segura Por un percance que tuvimos el año pasado Y creo que se nos da la oportunidad Venimos contentos Y por eso estamos desde muy temprana Ahora aquí en Mexicali Bueno, son muchas, verdad Personales Pues quiero apoderarme De un lugar en el Line Up De un lugar en los jardines Pero sobre todo tengo que esperar A ver Miguel Miguel como quiera acomodarme En el Line Up Y yo voy a aportar mi grano de arena Obviamente siempre jugando al 100% Y dando todo lo que tengo Bueno, mira Yo lo que siempre se compromete Uno como pelotero Es dar el 100% Dar espectáculo Creo que lo que él quiere La gente quiere ver Aparte de los resultados Que se van a dar Que estamos preparados para eso Pelotero aguerrido Que juega al 100% Que defienda la camisa Que sienta los colores Y creo que con la bienvenida Que he estado teniendo estos días Las puertas se me han abierto La forma que me han tratado En estos pocos tiempos Lo vamos a dar Lo van a ver ellos Bueno, pues que quiero Quiero ahora sentir La gran afición Que como contrario sentía Que aquí es Que nos sigan apoyando Creo que es un gran equipo El año pasado Se quedó muy cerca El campeonato Y este año vamos por él